Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, primera quincena de febrero, en este caso tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja Raider White, solo los arcanos mayores de la baraja holograma, para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con baraja Raider White completa, rosa cruz, y sacamos consejo del tarot o yo sé, ¿sí? Te recomiendo Aries que veas el video del mes anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu sol, luna y ascendente son Aries, este video aplica a vos. Bien, bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. Hoy son nuevos los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activá esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún Ariano, Ariana que conozcas, y no te dejes de darme ese apoyo con tu super like, ¿bien? Como siempre digo, Aries, conectá con el mensaje que se adecuó a tu vida, con ese consejo que te da el tarot, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Ariano o Ariana. ¿Qué siente? ¿Qué siente? A ver, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Bueno, muy buenas cartas que están saliendo a Arias, eh. Genial. Dos veces el carro. Ok. Vamos a sacamos hoyos él. Silencio. Hacia adentro. ¿Cuántas lecturas hubo de esa carta? Se ve que, eh, bueno. Es un mes de instrufección, por lo menos la primera quincena. Vamos a empezar con tu interpretación, Arias. En cuanto a los sentimientos, claramente, eh, antes de empezar con los sentimientos, voy a decir los signos que estoy viendo involucrados en esta lectura. Muy fuerte la energía. Igualmente, ya con que seas del signo, esto es para vos y algo seguro resuena con tu vida, ¿sí? Fuerte Arias, nuevamente, Leo, Cáncer, Capricornio, Pisces, Escorpio. ¿Cuántos signos? Sí, 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 sí. Así que, bueno, eso más o menos es lo que puedo ver. Pero fuerte Arias, puede ser también una lectura espejo, eh, obviamente. En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador y el emperador habla de una persona que, más allá de los sentimientos que tenga, se los guarda para él o ella misma. Súper orgullo, súper, eh, situación de control, donde esta persona claramente tomó una decisión y la quiere mantener súper arraigada a sí mismo, sí misma. Tuvo la decisión de separarse, de irse o la situación que hayas pasado. No sé si hay una tercera en discordia o es que, bueno, fueron muchos años y esta persona como que, bueno, ya se cansó o quizás sintió que no había más chispa. Algo le pasó que, de repente, pasó de la situación, ¿bien? ¿Qué más? Me sale el juicio invertido. Entonces, yo lo podría ver de la siguiente manera. Si esta persona claramente en su momento entregó todo 100% de sí misma, ahora en este momento está pasando el desapego. Está pasando por el dejar la situación que no sea prioridad en su vida, que no sea de lo único que está pensando, y pensando un poquito en sí misma. Más allá de que sigue teniendo sentimientos y que claramente te recuerda muy seguido. Bien. Pero dice no más. Disculpen. Entonces, ¿qué pasa? El emperador me habla de una persona que es aguerrida, que toma las riendas, que va hacia adelante, que toma decisiones puntuales, que suele liderar. Pero en este momento necesita tomar el control del corazón y poner como un bache o un stop o una pared o algo que no vulnere nuevamente sus sentimientos. Pero lo hace más que nada por un tema de autodefensa. Es autodefensa pura. Donde, bueno, dice, la situación es la que estamos, me quiero resguardar, no quiero sufrir más. Y es un corazón que claramente, más allá de la situación, se siente muy solo, muy sola. Eso vale destacar. En cuanto a los pensamientos, me salen los dos de espadas que hablan mucho sobre estar entre la espada y la pared en cuanto a su mente y a su corazón. Cinco de bastos invertidos, donde está tranquila, esa persona ya no tiene confusión o peleas o discordias. El carro de los cercanos mayores. Cuando sale el carro, nos habla mucho sobre que uno avanza sobre una decisión. ¿Sí? Toma una decisión y avanza. Que se pone en movimiento. Pero en movimiento para mejorar. ¿Sí? Donde quiere alcanzar una estabilidad esta persona. Le encantaría salir de la indecisión de qué pasará, qué no pasará. Y si todavía no tuviste noticias con él o con ella, se hace mucho que está separada o separado. Esta persona claramente quiere aparecer nuevamente. ¿Sí? Pero de una manera tranquila. Haciéndose cargo de sus sentimientos. Entendiendo que los tiene. Y viéndose adelante. Sin pensar en las discusiones o problemas que tuvieron en el futuro. Si es un tema de infidelidad, como dije, bueno, habrá que ver si estás dispuesta o dispuesto a pasar página y a perdonar. Que eso sería lo más indicado. Si realmente querés estar con esta persona, ¿no? Porque si vas a estar con esta persona para echar en cara el pasado, no es constructivo y se va a formar una nueva pareja, pero bajo cimientos súper inestables. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de la situación que hayan vivido, su pensamiento es de paz, de tranquilidad. De que en algún momento vuelvan a conectar. ¿Sí? No me salen copas. Bueno, perdón. Sí, me salió una copa. Muy importante en la acción. Pero los sentimientos no me salen copas. Los pensamientos tampoco. Porque las copas son el amor del momento. Algo reciente. Yo no estaría viendo acá una ruptura reciente. En el caso de que tu caso sea algo reciente, esta persona está re cerrada al diálogo. Si no, es algo que va a fluir. Está re orgullosa con lo que haya pasado a flor de piel. Claramente. Acciones de futuro, Aries. Seis de copas. Buenísima carta. Sota de oros. El carro invertido. El loco. A ver, esta persona, cuando va a haber un día que no va a aguantar más y se va a comunicar. Las sotas son los mensajeros del tarot. Y claramente quiere llamarte, mandar un WhatsApp, aparecer. No sé si lo tenés bloqueado o la tenés bloqueada. No sé cómo termino todo. En el caso de que vos quieras que regreses y lo tenés recontra bloqueado o bloqueada, empezá a desbloquear. Empezá a crear canales de comunicación. Se va a arriesgar. El loco es una persona que se tira la aventura, se mete a la pileta, aunque no haya agua, se arriesga. Sota es comunicación. El carro, bueno, invertido. Me sale el carro dos veces. Así que yo diría que esta persona un día quiere ir por vos y otro día se acobarda. Y así, todo el tiempo. Lo importante es que cuando quiera, tenga la manera de hacerlo. Si no tiene más tu número de teléfono, no tiene más tus redes sociales, es como medio difícil que esta persona pueda aparecer. Habrá que ver la situación que estás pasando. Y me sale, esta la dejo para el final, que es el seis de copas, que es la única carta realmente de amor y de sentimientos que hay en esta lectura. Y es muy fuerte. Porque habla sobre una persona que quiere entregarle el corazón a su pareja, a su igual. Es la pareja ideal. Su corazón claramente tiene tu nombre. Está claro. Y cuando se vean, yo creo que van a chocar planetas. Pero bueno, acá hace falta, digamos, perdonar el pasado. Que las cosas fluyan de una manera súper tranquila. Porque no se va a vulnerar los sentimientos enseguida. Y que bueno, se vean de a poco. Nada de asfixia. Cartas o yo sean hacia adentro y silencio. Bueno, hacia adentro más que nada habla de hacer una introspección. De encontrar cuál fue la falla de uno mismo hacia la situación. Y trabajar en eso para que cuando tengan la oportunidad de estar juntos, ya edifiquen en base sólida. Ya las cosas sean diferentes. Sin tener que estar cargando con esa mochila de esos problemas que tuvieron en el pasado. Y la carta del silencio habló mucho sobre no perder la fe. Recobrarla. Si la perdiste, recobrala. Es muy probable que esta persona aparezca muy pronto en tu vida, Aries. Y bueno, me pone muy contenta. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. ¿Qué opinaste de esta lectura? Si se amolda tu situación. Mientras que sea con respeto y edificante, las dejo en el chat. Si no, las borro automáticamente. Todo lo que sea energía baja, energía negativa, te va de mi canal. Hasta la suscripción saco. He recibido mensajes que son súper, súper densos. Energía baja, sin edificación. Chao del canal. ¿Qué te pasa? ¿Qué conectaste con esta lectura? ¿Qué estás pasando? Tenés la opción abajo del video. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita. Compartí el video y dame tu apoyo con ese súper like. Aries, fe. Mucha fe que yo creo que va a empezar a moverse esto. A full. Muchas cartas de movimiento, de acción, de amor. Así que contentísima con vos, Aries. Te mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito. Antes de cortar, quiero decirte que, si querés una lectura privada, mandame un mail a supernova.tarot.2019.com Ahora sí, nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja. Febrero 2020. Hasta luego.